La Dirección General de Bomberos se extiende a cada rincón del país para brindar mayor seguridad a las familias y en el municipio de La Concepción, vulnerable a incendios forestales, será de gran beneficio. Protegemos la vida, protegemos los bienes, por eso las inversiones vienen cuando hay un país seguro y una estación de bomberos genera seguridad, no solamente en proteger la vida, sino que también proteger los bienes y el medio ambiente. Porque trabajamos para la prevención de incendios, para la extinción de incendios estructurales, vertical, horizontal, forestal, agropecuario, maleza, basura. Es un día de victoria, es un día de patriotismo, ya que se acercan las festividades patrias, en la cual nuestra familia creo que era uno también de los puntos que realmente necesitábamos como proyecto. ¿Por qué? Porque nuestro municipio es un municipio vulnerable a lo que son los incendios forestales. La estación 117, con 11 bomberos a su disposición las 24 horas del día, están comprometidos en enfrentar las diferentes emergencias y situaciones de multiamenazas en los 17 barrios y 18 comunidades del municipio. Con esta estación de bomberos nos sentimos con mucha más seguridad, porque sabemos que en nuestro municipio tenemos un peligro latente, como es el volcán. Y sabemos que los bomberos no son, como dicen, solo por un incendio, ¿verdad? Sino hay muchas necesidades, muchas emergencias donde ellos nos van a apoyar. Entonces eso también nos va a ayudar bastante, nos va a beneficiar. Y creo que jamás también en nuestra vida, en lo que llevamos, habíamos tenido esta estación de bomberos, y hoy pues es una realidad. Las emergencias de este municipio antes eran socorridas por bomberos de los municipios de Masaya y Carazo. Hoy eso cambió. Nicaragua pasó de tener 32 estaciones en el 2007 a 117 actualmente, y se espera culmine este 2021 con 125 estaciones bomberiles. Les informó Belkisurrutia, lo que se vive.